El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, presentó este jueves el informe de la gestión parlamentaria relacionada al año 2016. Aseveró que de 17 leyes aprobadas, 8 fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia y 8 están a la espera por la aprobación del Ejecutivo Nacional. Nosotros podemos decir que tenemos en cuenta 11 leyes, 31 que aprobamos en primera discusión con informe para segunda, una ley para segunda discusión y 17 leyes sancionadas. En total, tramitamos en sus diferentes etapas un total de 60 leyes, que es una cifra verdaderamente insatisfactoria. Tanto más si la comparamos con la gestión de la legislatura anterior. En el año 2015 se hicieron 31 sesiones ordinarias y se suspendieron 6. En el año 2016, que es el año de la cuenta nuestra, hicimos 76 sesiones ordinarias y suspendimos 2 por falta de acuerdo. Esta Asamblea Nacional, así comprimida y todo, va a existir hasta después que Nicolás Maduro deje de ser presidente. Ahora, cuando Maduro deje de ser presidente es cuando esta Asamblea Nacional va a recuperar su funcionamiento normal, sin acoso físico, sin intimidaciones y amenazas. Ramos Ayub se refirió a la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahora están diciendo que nosotros, si elegimos, como estamos en desacato, por las mismas razones, por el caso de Amazonas, por el caso del reglamento, por cualquiera de las 40 sentencias que han listado con nosotros, dicen que no podemos elegir al próximo presidente y que si lo elegimos, no publican el nombramiento en casetas para que no exista ese presidente. Eso es lo que van a hacer, ya lo anunciaron. Es de resaltar que este 15 de diciembre culminó el primer periodo legislativo y será el próximo 5 de enero del año 2017 cuando se retome el nuevo periodo de sesiones.